El gobierno de Costa Rica quiere aumentar el intercambio comercial, la cooperación y las relaciones diplomáticas con regiones del mundo de enorme crecimiento económico. Por eso el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, hizo una visita oficial a Emiratos Árabes Unidos entre el 16 y el 18 de enero, para atraer inversiones, empleo y desarrollo, abrir mercados a productos nacionales y obtener cooperación no reembolsable. En este viaje, el presidente Solís logró una donación de más de 5.500 millones de colones que servirán para reconstruir y mejorar acueductos en comunidades impactadas por el huracán Otto. Lo fue muy bien. Se logró una donación financiera no reembolsable por 10 millones de dólares que se utilizarán exclusivamente en la construcción de más de 25 acueductos en todas las zonas afectadas por el huracán Otto, que le darán servicio, agua potable, acceso a este vital líquido a más de 41.000 costarricenses. Una aportación extraordinaria que no es frecuente para países como Costa Rica, considerados de renta media. Un total de 25 acueductos serán reparados. Ya están identificadas las comunidades y las sobras para beneficiar a familias de Upala, Guayabo de Bagaces, la Cruz de Guanacaste y Vara del Colorado Norte, el Limón. La donación para reconstruir acueductos es solo uno de los resultados de tres días de reuniones con los emires de Abu Dhabi, Dubái y Sharjah. Las oportunidades son grandes. Emiratos Árabes Unidos es una potencia petrolera que compra a otros países el 90% de sus alimentos. Costa Rica puede vender una gran variedad de productos agrícolas. Una misión de Emiratos Árabes Unidos prepara un viaje a Costa Rica para estudiar proyectos de inversión en materia vial, de transporte y desarrollo. Otras vendrán para promover el intercambio comercial y de productos. La importancia de acercarnos a los Emiratos Árabes Unidos tiene que ver con la diversificación de nuestra política exterior y de nuestra política comercial. Es un horizonte en donde Costa Rica no ha tenido una presencia activa a lo largo de los años y es de nuestro mayor interés por los elevados niveles de ingreso que tiene esta zona, por la necesidad de importación de producto para la vida cotidiana de sus habitantes y porque se abren oportunidades también de orden geopolítico significativo con una gran cantidad de estadios árabes moderados. Costa Rica fue reconocida como un modelo global en producción de energías limpias y renovables en el mayor foro de sostenibilidad del mundo árabe. Nuestro país asesorará a diferentes naciones en materia de energías renovables. Además, la delegación costarricense negoció la apertura de una embajada, logró la supresión de visas para ciudadanos de ambas nacionalidades, impulsó la instalación de una oficina de promoción comercial y motivó el interés de empresas que quieren invertir y comerciar con Costa Rica. Quedo muy satisfecho después de esta gira por Emiratos Árabes. Ha sido una visita fraterna, cálida, con resultados muy concretos. Abre posibilidades al comercio y las exportaciones de Costa Rica y a las inversiones de los Emiratos Árabes Unidos en nuestra región, que no tienen precedentes en nuestra historia diplomática. Constituye un acercamiento de la mayor importancia geopolítica para el país, pero sobre todo marca, remarca, enfatiza, suscribe la tesis de una política exterior activa, que es la que buscamos, que requiere de la presencia del presidente de la República y otras autoridades en aquellos escenarios que ofrecen mayores posibilidades para la defensa y promoción de los intereses del país.